A lo largo de Latinoamérica hay unas naciones que tienen más probabilidades que otras de llegar a ser consideradas del primer mundo en el futuro según los expertos. Veamos cuáles son los 5 países latinos con más posibilidades de ser del primer mundo. Panamá, teniendo en cuenta distintos factores socioeconómicos, está entre las naciones latinoamericanas con más probabilidades de estar considerados entre los lugares del primer mundo. Argentina, país que destaca positivamente en cosas como educación, desarrollo o nivel de vida dentro de la región, según los expertos está entre los lugares más cercanos a los países desarrollados. Costa Rica cuenta con buenos niveles en distintos ámbitos socioeconómicos, que lo convierten en uno de los lugares más idóneos para ser considerados país del primer mundo en Latinoamérica. Chile, la nación sudamericana, gracias a sus buenos ratios en temas como índice de desarrollo humano, sus niveles educativos o por su posición económica dentro de la región, está entre los países con más probabilidades. Uruguay, la nación de América del Sur, teniendo en cuenta sus ratios económicos, de seguridad, de salud o de educación, se suele considerar como el país latinoamericano con más posibilidades de ser considerado en el futuro como del primer mundo. Chile, la nación de América del Sur.